Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender cómo hacer langostinos al horno, con una receta fácil y rápida con la que vas a conseguir unos langostinos perfectamente cocinados. Esta receta te sirve también para gambones o gambas y además es perfecta para cocinar langostinos sin olor, ya que al cocinarlos al horno evitarás el olor típico de hacerlos a la plancha. Para preparar langostinos al horno vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Langostinos, un ramillete de perejil, ajo, aceite de oliva, sal y zumo de medio limón. Nosotros aquí vamos a cocinar langostinos, que teníamos congelados y hemos dejado a descongelar en la nevera durante 24 horas. El primer truco para que esta receta te salga perfecta es este aliño. Para hacerlo solo tenemos que picar ajo y perejil bien picadito, como te mostramos aquí. Este aliño no solo te servirá para esta receta, ya que es perfecto también para usar en carnes y pescados a la plancha o a la brasa, o para adobar una carne asada. Así que si quieres hacer una buena cantidad de aliño, no lo dudes, ya que también aguanta muy bien. En un bote cerrado en la nevera te aguanta sin problema hasta 3 meses. Como estamos seguros de que te va a encantar esta receta, aprovecha mientras hacemos este aliño para suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte recetas como esta. Dale a me gusta al vídeo si te gustan los langostinos al horno, déjanos un comentario diciéndonos desde qué país nos estás viendo y comparte este vídeo con todo el mundo. Cuando acabemos de picar el ajo y el perejil, nos habrá quedado algo así. Lo metemos en un frasco y le echamos aceite de oliva y removemos todo bien. Si usas este aliño después de dejarlo macerar, el sabor será más intenso, por lo que no dudes en hacer más cantidad y usarlo cuando lo necesites. Va a estar mucho más rico que si lo haces en el momento. Ahora vamos a colocar los langostinos en una bandeja apta para horno. Cuando los tengamos bien colocados, echamos una pizca de sal por encima. Echamos también el aliño que acabamos de preparar por encima de cada langostino, siendo generosos ya que este aliño va a aportar un sabor brutal, ya verás. Y exprime también el zumo de medio limón por encima de los langostinos. Cuando los tengamos así, ya nos podremos llevar la bandeja al horno, que tendremos precalentado y vamos a cocinar durante 7 minutos a 200 grados centígrados con calor por arriba y por abajo. Cuando los saquemos del horno, vamos a tener unos langostinos con esta pintaza. En unos pocos minutos conseguimos un plato de 10, que nos servirá como un entrante ideal para una celebración o un día especial. Vamos a abrir un langostino para que veas que nos ha quedado perfectamente cocinado. ¡Mira qué bien se pela y cómo nos ha quedado en su punto perfecto! Esperamos que disfrutes de estos langostinos al horno tanto como nosotros. ¡Hasta la próxima receta!